7 de mayo, hoy celebramos la memoria de Santa Rosa de Venerini. Santa Rosa nació en Viterbo el día 9 de febrero de 1656. Su padre Godofredo, después de haber conseguido el título en medicina en Roma, se trasladó a Viterbo y ejerció brillantemente su profesión. De su matrimonio con Marcia, San Pichetti, nacieron cuatro hijos, Domingo, María Magdalena, Rosa y Horacio. Rosa por naturaleza era dotada de inteligencia y de sensibilidad humana fuera de lo común. La educación recibida en la familia le permitió desarrollar los numerosos talentos de mente y de corazón y formarse bajo principios cristianos sólidos. A la edad de 7 años hizo voto de consagrar su vida a Dios. Durante la primera fase de su juventud vivió en conflicto entre las seducciones del mundo y la promesa hecha a Dios, pero superó tal conflicto con oraciones y muchos sacrificios. En el otoño de 1676 Rosa entró en el monasterio dominico de Santa Catalina de Viterbo con la perspectiva de realizar su voto. Junto a su tía Ana Cecilia aprendió a escuchar a Dios en el silencio y en la meditación. Se quedó en el monasterio pocos meses porque la muerte prematura de su padre la obligó a regresar para acompañar en el sufrimiento a su madre. En los siguientes años Rosa vivió acontecimientos trágicos en su familia. El hermano Domingo falleció con apenas 27 años de edad. Enseguida murió también su madre, quien no aguantó el dolor. Su hermana María Magdalena contrajo matrimonio. Permanecían en casa solamente Horacio y Rosa, que a esta altura sólo tenía 24 años. Impulsada por el deseo de hacer algo grande para Dios, en mayo de 1684 la santa comenzó a reunir en su casa, niñas y mujeres de la vecindad para rezar el rosario. El modo de orar de las jóvenes y de sus madres, sobre todo las charlas que precedían y seguían la oración, abrieron la mente y el corazón de Rosa frente a la triste realidad. La mujer pobre era esclava de la pobreza cultural, moral y espiritual. Entendió entonces que el Señor la llamaba a dedicarse a la instrucción y formación cristiana de las jóvenes, no con encuentros periódicos, sino con una escuela entendida en el sentido total de la palabra. El día 30 de agosto de 1685, con la aprobación del obispo de Viterbo y la colaboración de dos compañeras, Rosa dejó la casa paterna para dar inicio a la primera escuela. El objetivo principal era ofrecer a las niñas de la población pobre una formación cristiana completa y prepararlas para la vida civil. Sin grandes pretensiones, Rosa había abierto la primera escuela pública femenina en Italia. El origen era humilde, pero de grandeza profética. La promoción humana y la elevación espiritual de la mujer eran una realidad que no tardaría en recibir el reconocimiento de las autoridades religiosas y civiles. Al comienzo no fue fácil, pero Rosa enfrentó todo por amor a Dios y con la firmeza que la caracterizaba, prosiguió el camino que había iniciado, teniendo ahora más que nunca la certeza de estar dentro de un verdadero proyecto de Dios. Entre los años 1692 y 1694, Rosa abrió una decena de escuelas en Montefiascone y en las ciudades situadas alrededor del lago de Bolsena. El cardenal suministraba los medios materiales y Rosa concientizaba a las familias, preparaba a las maestras y organizaba la escuela. Cuando tuvo que tornar a Viterbo para cuidar la estabilidad de su primera obra, Rosa confió las escuelas y las maestras a la dirección de una joven, Lucía Filippini, cuyas cualidades de mente, corazón y espíritu ya había percibido antes. Después de las escuelas en Viterbo y Montefiascone, fueron abiertas otras en la región de Lazio. Rosa llegó a Roma en el año 1706, pero la primera experiencia romana fue para ella un fracaso total. Esto la marcó hondamente y la forzó a esperar un periodo largo de seis años antes de reconquistar la confianza de las autoridades. El 8 de diciembre de 1713, con la ayuda del abad Begliati, gran amigo de la familia Benerini, Rosa pudo abrir su escuela en el centro de Roma, a los pies del Capitolio. El 24 de octubre de 1716 recibió la visita del papa Clemente XI, que acompañado por ocho cardenales, quiso asistir a las clases. Maravillado y lleno de complacencia, al fin de la mañana, se dirigió a la fundadora con estas palabras. Señora Rosa, usted hace lo que nosotros no podemos hacer. Le agradecemos mucho porque estas escuelas santificarán a Roma. Desde aquel momento, gobernadores y cardenales pidieron las escuelas para sus territorios. El trabajo de la fundadora se volvió intenso, lleno de peregrinaciones y de cansancio para la formación de las nuevas comunidades. Fue también motivo de mucha alegría y de sacrificios. Donde surgía una escuela, luego se notaba un radical cambio positivo en la juventud. Rosa Benerini murió santamente en la casa de San Marcos, en Roma, en la noche del 7 de mayo de 1728. Había abierto más de 40 escuelas. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Jesús, en Roma, que ella tanto amaba. En el año 1952, por ocasión de la beatificación, sus restos mortales fueron trasladados a la capilla de la Casa General de Roma. Durante toda su vida, Rosa siempre se movió dentro del océano de la voluntad de Dios. Decía, me siento tan apegada a la voluntad de Dios que no me importa ni la muerte ni la vida. Quiero lo que Él quiere. Quiero servirle cuanto Él quiere ser servido por mí y nada más. Santa Rosa de Benerini intercede por nosotros. Gracias por ver el video.